¿Qué es la verdad que es una pena que se pierda la oportunidad no solamente de discutir, sino habilitar la reforma de la Constitución? El radicalismo está a favor, salvo el diputado Alejandro Boscarol, que pertenece al grupo de la universidad, que milita a nivel nacional con Cambiemos. Los demás radicales vamos a habilitar el tratamiento sobre tabla, a votar a favor por el tratamiento sobre tabla y a favor del proyecto del gobierno provincial. Digo, sería una pena perder una oportunidad más. Todos los sectores políticos de cualquier arco oficialista, opositor, está a favor de la reforma. Es una picardía, es una torpeza que desde la política no nos podamos poner de acuerdo cuándo es el momento para reformar la Constitución. Pasaron 24 años y todavía seguimos sin adecuar nuestra Constitución provincial a la reforma del 94. Así que bueno, tendremos que seguir trabajando, no perdemos las expectativas, ojalá que podamos reunir al número. Hoy por hoy te digo que prácticamente es negativo la posibilidad de que se pueda habilitar, pero bueno, seguiremos discutiendo, insistiendo, hasta el último día de la gestión del gobernador Litchi, como él mismo lo dijo, porque es un compromiso del Frente. Desde el año 2007 el Frente Progresista viene planteando con los distintos gobernadores la posibilidad de reformar y actualizar nuestra Constitución provincial. ¿Se puede formar una alianza pensando en las elecciones del año entrante? Bueno, en primer lugar, en el departamento de la capital, los tres que pertenecemos a distintos sectores, estamos dentro del Frente Progresista, así que nos van a encontrar seguramente en el proceso electoral del año que viene, trabajando juntos, discutiendo, en primer lugar, trabajando por el Frente Progresista Cívico y Social para que vuelva a retener el gobierno de la provincia y poder retener la mayoría de los municipios y comunas y seguramente tener la posibilidad de ganar otras que hasta ahora han sido, han estado imposibilitados de administrar por el voto popular, ¿no? Así que vamos a estar trabajando juntos porque estamos en el marco del Frente Progresista. Después habrá que ver cuáles son las estrategias electorales, los candidatos, pero sí, vamos a estar trabajando en el mismo lugar, en el mismo espacio que el Frente Progresista.